En el marco de la implementación del nuevo Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, en febrero de 2013, el Poder Judicial de Michoacán continúa avanzando en materia de capacitación, y prueba de ello es la realización del primer curso de formación inicial para jueces de primera instancia del nuevo Sistema Penal. Un total de 12 jueces, 5 secretarios proyectistas, 2 secretarios de acuerdos y un externo recibieron su constancia por haber concluido y aprobado el curso que inició el pasado 16 de abril con 530 horas de estudio en diferentes asignaturas. Vale la pena señalar que durante el mismo los alumnos tuvieron la oportunidad de viajar a Oaxaca y Durango, donde realizaron prácticas con operadores del nuevo Sistema en Activo. El Poder Judicial cumple los compromisos que ha adquirido al seno del Consejo para el nuevo Sistema de Justicia Penal, de capacitar y seleccionar al personal para el nuevo Sistema de Justicia Penal y por otro lado, sustantivamente es un evento esencial para el funcionamiento y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal. Una vez que se superen las diversas etapas del concurso correspondiente, se habrán de seleccionar a los primeros hombres y mujeres del nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es así como el Poder Judicial impulsa el establecimiento del nuevo Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal en Michoacán.